Si por la utilización de una red social o de un medio electrónico deviene la comisión de un delito grave, se atenta contra la seguridad del Estado, contra la seguridad de las personas, pues por supuesto que hay que penalizar. Pero no podemos sobre penalizar el flujo de la información, ni tampoco estar generando denuncias y averiguaciones. Porque hay una crítica hacia una persona, hacia un funcionario público, hacia un gobernante, o porque simplemente se expresa una opinión.